El material utilizado en este ejercicio son dos conos chinos y tres balones. Se necesitan al menos tres porteros y un entrenador de porteros. El portero principal realiza un desplazamiento en velocidad para realizar un desvío lateral al disparo del primer portero de apoyo. Evitando así el gol en la portería de conos chinos. Acto seguido, realiza un desvío a zonas seguras del disparo del entrenador de porteros, mientras que éste recibe un pase del segundo portero de apoyo para hacer un uno contra uno que el portero principal deberá desviar. Las acciones de desvío se realizarán en situaciones extremas. Por tanto, debemos crear una situación que obligue a llegar al portero forzado a cada uno de los balones. La distancia al balón y la dificultad del disparo obligará al portero a realizar un desvío en vez de tratar de retener el balón. Tres acciones. Siempre con caída y donde tratamos de obligar al portero a ejecutar con rapidez para recrear esa sensación límite que añade dificultad al despeje. Además de prestar atención a tratar de encoger el brazo y que salga desde la axila, hay que pedirle al portero que flexione la rodilla del lado sobre el que van a ejecutar el desvío. Es importante también hacer los desvíos atacando el balón, porque la dinámica del ejercicio nos invitará a caer hacia atrás perdiendo fuerza y posibilidades de dirigir el desvío. ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! Muy bien, Pedrito.